El disco fest que se llevó a cabo la noche de ayer, ve usted. Noche Retro dentro del auditorio Banamex. Este viernes Casey and The Sunshine Band y Kool and The Gang fueron los encargados de llevar al público a un viaje de regreso a los 70s a través de su música. Pantalones acampanados, pelucas estilo afro en sí, vestuarios de aquella época fueron utilizados en esta noche por muchos de los 4.300 asistentes que vivieron una Boogie Night. Casey and The Sunshine Band los encargados de abrir la pista en punto de las 21.40 horas. Boogie Shoes, I'm Your Boogie Man, Wrote Your Baby, Stand By Me. Algunos de los temas cantados en esta noche pero el que sin duda logró prender, That's The Way I Like It. Tras una hora veinte la agrupación dijo adiós para ceder el escenario a Kool and The Gang quienes con el tema Fresh iniciaron su momento en punto de las 23.30 horas. Un pupurrí con Tonight Emergency Miss Lead siguió en la noche con los integrantes de esta banda quienes batallaron para mantener al público bailando pues sus calmados temas cortaron un poco la fiesta previa con Casey and The Sunshine. Joana, Too Hot, Take My Heart, Ladies Night, Celebration. Más de los temas de esta presentación que resultó maratónica. Así tras más de cuatro horas terminó esta velada retro que el público disfrutó de principio a fin. Con imágenes de Víctor Martínez, Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.